Mi rueda de centésimo, de acuerdo, que es normal de toda la vida, gira una vuelta y tal. Y como vemos aquí, veis que la aguja gira pero va dando pequeños saltos, no es homogénea. Esto pasa en todos los redoges del mundo desde que se inventó la redogería. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido la energía que tenemos aquí, de acuerdo, para que os lo explique. La idea me proviene de cuando yo era pequeño, aunque pueda ser una tontería. Yo jugaba con un juego en el que creo que mucha gente, o casi todos hemos jugado. Era un aro grande con un palo. Tú lanzabas el aro y luego vas dando pequeños toques, impulsos regulares, para que este aro vaya girando a la velocidad que tú quieres y hasta puedes ir corriendo por la calle. Y así. Pues la idea proviene un poco de aquí. Es decir, nosotros lo que hacemos es coger de la rueda centésimo que va dando saltos pero gira muy rápidamente. Hay un sistema en el que transmite este movimiento, lanza un volante, lanza algo, y le va dando impulsos pequeños regulares. ¿Y qué es lo que hacemos? Pasamos de un movimiento saltante, de acuerdo, a un movimiento completamente homogéneo, sin saltos. Es decir, la rueda Emilien rueda completamente homogéneamente. Cuando llegamos aquí, luego es una cuestión muy fácil solamente de parar el reloj en el punto preciso que nosotros necesitamos. Porque si tenemos la rueda que da saltos, cuando yo paro el reloj solamente lo puedo parar o en este lado o en este lado. Pero yo no lo puedo parar en medio del salto. Pero al final los saltos son porque hay engranajes. Es porque hay engranajes, hay dientes, ¿no? Sí, pero los saltos lo dan de escape. Es decir, el volante va haciendo así. Cuando entra dentro de nuestro escape, dentro de nuestra áncora, desbloquea nuestro sistema y todo ese sistema de ruedaje hace ¡pac! Y se queda bloqueado otra vez. Hasta que vuelve otra vez el volante, lo vuelve a desbloquear y nuestro sistema vuelve a hacer ¡clac! Esto es el salto. De acuerdo, es el tic-tac que conocemos todo. Pero esto es el salto porque hay un momento, nuestro reloj, hay un momento que está parado y otro momento que funciona. Aunque vaya todo muy rápido y no lo entengamos. Por lo tanto, nuestra rueda va haciendo ¡clac! 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 Claro, yo puedo parar mi reloj en el volante, pero solamente lo pararé aquí o lo pararé aquí. No lo voy a poder parar en medio porque si yo paro el volante o lo paro en este lado o en este. ¿Qué hemos conseguido con esta patente? Pues llegar a una homogeneidad de la velocidad y del movimiento de la rueda. Y luego sí, yo puedo parar mi sistema en el sitio preciso donde yo... Pero la rueda, la amplitud de la rueda no sigue, no son 360 grados. Sí, va dando vueltas. O sea, da vueltas ya no es... Va dando vueltas. Hay un sistema que va dando vueltas y hay otro sistema que va dando pequeños impulsos regulares. Pero al mismo tiempo limita si este sistema nos va más rápido. Porque yo puedo empezar a dar... Pero ¿cómo controlo yo la velocidad? Este es un sistema algo complejo que da impulsos regulares, pero al mismo tiempo si esta rueda quiere girar más rápido que yo necesito, la frena. Y la va regulando en todo... Es como un sistema algo inteligente, pero mecánicamente. Pero la vuelta no es un volante entonces. No, es un móvil. Nosotros lo podemos llamar... Lo vamos a llamar como móvil... Nosotros en francés lo llamamos como móvil de midien. Podemos llamarle como rueda de milésimo, pero es más complejo que una rueda. Es un sistema más complejo que nos puedo... Las cajitas de música tienen algo así, ¿no? No, bueno... Tienen una rueda que va dando vueltas continuamente. Sí, esto es un sistema para controlar la velocidad por flotamiento del aire. Es decir, yo lanzo un sistema que gira mucho. Esto también hay un sistema muy similar por inercia en los antiguos... O en muchos reojes de repetición de minutos. Pero aquí hay un problema, que es cuando la... Él regula la velocidad con el flotamiento del aire. Yo voy a girar una cosa muy rápida, con dos paletas, por ejemplo, o algo así. Y con el flotamiento del aire, él regula la velocidad. Pero, ¿qué es el problema? Esto no es preciso para calcular un reloj. Es preciso para calcular una velocidad que te haga una música y tal. Pero no para un reloj. Porque cuando la fuerza del barrilete varía, porque cuando al final la fuerza del barrilete empieza aquí el gráfico y luego va descendiendo, la fuerza que me llega al final del sistema es menor. Por lo tanto, la velocidad cambia. Aunque no nos demos cuenta, cambia. Luego, ya que has restaurado muchas piezas, ¿esta solución no la ha utilizado ningún relojero antes, ni aunque sea en relojes de mesa, ni nada? Que yo tenga entendido, yo tampoco he restaurado todas las piezas del mundo, que yo tenga entendido desde la historia, desde que se inventó la relojería, no hay ningún, es la primera pieza, mi forma de ver, que hay un móvil, hay algo, que gira homogéneamente. Gracias.